www.achiras.net.es, el portal de Girón. El Colegio Alejandro Andrade Cordero inició este año lectivo con un notorio incremento de estudiantes, ello debido a que nosotros tenemos destinado a nivel del Ministerio de Educación nuestra institución como para que se vea fortalecida y se transforme en unidad educativa del milenio. El rector acotó que se han realizado los trámites respectivos y confía en que se reactive el proyecto de construcción de la nueva infraestructura. Sin embargo, aún no hay una versión oficial. Hemos realizado los trámites necesarios tanto en el municipio cuanto a nivel del Ministerio de Educación y el proyecto de unidad educativa del milenio está aprobado y tenemos serias esperanzas de que se vaya a reactivar toda vez que funcionarios del distrito están actualizando información justamente en esa dirección. Ha sido de manera verbal porque son funcionarios, es funcionaria del distrito la que está levantando esta información. Debido al ofrecimiento de una nueva construcción es que no ha existido suficiente inversión y arreglo de infraestructura en los últimos años. Sin embargo, se han ejecutado importantes arreglos como es el levantamiento de una parte de la pared que limita con la calle Pacaybamba. Se han arreglado tumbados y dotado de energía eléctrica a todos los pabellones, arreglos en el bar y aulas en la parte norte. Se han golpeado las puertas en diferentes instituciones para ir mejorando la infraestructura de nuestro plantel. Nosotros contamos con el apoyo del distrito, del Ministerio de Educación, ha hecho inversiones. Con respecto a denuncias de que existen lugares en malas condiciones como son algunos baños y el estancamiento de agua en la piscina, indicó. Efectivamente, hace tres años que yo ingresé al rectorado, al ver las condiciones en las que se encontraba la institución, empecé a hacer los contactos necesarios para solventar las necesidades. Al solicitar el apoyo nos manifestaban de que no se puede invertir por cuanto inmediatamente el plantel sería intervenido toda vez que existe este proyecto de construcción de unidad educativa del milenio. Pero en estos días se está empezando a reactivar este proyecto y es el anhelo, no solamente para el Alejandro Andrade como institución, sino será de beneficio para nuestro cantón. El plantel al momento está ya con todo el personal docente necesario. Con el seguimiento permanente se ha logrado que la planta de maestros que prestan los servicios en el plantel esté completa. En la actualidad estamos con todos los profesores que requiere el distributivo de trabajo de la institución. Ochoa enumeró algunas de las fortalezas institucionales. Tienen la colación escolar, los jóvenes del básico y aquellos chicos que tienen problemas alimenticios también lo están recibiendo. Los textos también han sido distribuidos de manera, digamos, normal. En el departamento médico tenemos al frente de esta área de trabajo a una doctora que tiene mucha, mucha experiencia. Y considero otra de las fortalezas que cuenta la institución es el de disponer con dos laboratorios de computación conectados a internet todas las 24 horas. A decirte el rector, el plantel está en óptimas condiciones para cumplir con el proceso educativo. En este momento estamos al 100% con la planta docente. Cada uno de los maestros están ubicados de acuerdo a su perfil profesional. La infraestructura, podemos hacer una revisión, la infraestructura está en buenas condiciones. Obviamente que nuestro plantel acaba de cumplir 50 años de creación y algo mismo se ha de ir deteriorando. La infraestructura está enの acción, eso no es en general, sino en general, no es no. Además, de «C哇, unahesita sí» era un 2% de ИмacIPAAAA. Excelente la infraestructura está en las dos si con LosERTs, entonces infraestructura está en la parte del proceso de comunicación y algo mismo se ha de deteriorando.